Hola que tal mis estimados amigos como están un saludo bien fuerte de parte de Memo el día de hoy les voy a tener un mazo del mejor Pokémon del juego este es Palafinex y con el nuevo soporte de Shodon Fable quedó excepcional quedó magnífico Palafinex es el Pokémon 340 de vida es un fase 1 pega 250 con una energía está mamadísimo el problema es que solo puede jugarse por el efecto de habilidad cambio heroico pero bueno ese efecto lo tiene Palafine que es lo que pasa si este Palafine está en el puesto activo y lo mueves a la banca cambias este Palafinex no parece demasiado el día de hoy les voy a traer un mazo que va a jugar alrededor de Palafinex sin mucho esfuerzo no vamos a llevar tantas cartas de cambio ni tantas cartas locas miren el mazo va a quedar de la siguiente manera si le quieren sacar screen y es que este Mawile de aquí está bastante interesante evoluciona Mawilex este es de creo que es de Paldea no me acuerdo si era de Paldea pero una vez durante tu turno si este Pokémon está en la banca no si se mueve de la banca al puesto activo cambias uno de los Pokémones del rival hace Switch prácticamente ¿no? ahora una vez durante tu turno no es cuando este Pokémon evolucione y aparte vamos a llevarle una copia y vamos a llevar a Morpico que tiene cero de costa de retirada siempre y cuando no tenga ninguna energía únicamente vamos a llevar cinco energías de tipo agua y vamos a aprovechar la habilidad de Pecharon que es la que va a hacer la magia Pecharon te dice una vez durante tu turno puedes cambiar uno de los Pokémones siniestros de la banca excepto Pecharonet por un Pokémon activo si lo haces el nuevo pasa estar envenenado pero eso no nos va a importar también vamos a jugar una copia de Mewex que es ese Pokémon que tiene cero de costa de retirada y te va a permitir un poquito de robo y también utilizar un ataque del oponente lo cual casi no vamos a lograr pero si vale la pena considerar el mazo queda de la siguiente forma me parece un buen mazo quedó bastante bien es muy subestimado Palafine es muy subestimado pero es un buen Pokémon gracias a Irida puedes setearte con los Pocochos y la verdad no lo veo mal su mejor turno es el turno 1 sufre un poquito con los Pokémones que te noquean mucho con contadores por eso tenemos puro bicho de 70 de vida esa es la bonita moneda nueva de Dragonite me gusta me gusta pero me asusta él va a ir en primer turno Dios bendiga entonces bueno la idea de este mazo es como les digo aprovechar muchísimo la capacidad de cambio no te pide tanto es fácil poner dos Palafine es fácil poner dos Palafine entonces tu mejor turno es el turno 1 turno 2 no está mal lo puedes aprovechar pero bueno vamos a echar una partidita mira tiene un tiene la la caja de Hada no ha de ser un Garde Garde ya no les hubiera gustado que Garde fuera psíquico yo creo que se presta muchas locuras tenía que ser ya desde aquí ya vamos mal ese es el memo pesimista el memo optimista tú aviéntame tus cochinadas de de Pokémon es Hada a mí no me da miedo lo que sí me da un poquito de preocupación es cuando el oponente que tarda tanto en mover porque hay gente que juega con datos se tarda muchísimo o traen y eso pues es es feiño ¿no? no está mal esta mano por favor amigo estás jugando con con datos tengo buena mano no me gustaría que fuera tan tan largo pero bueno Morpico Furioso porque está Furioso tendrá su razón bebé no me hagas sexto me sale un vato que está jugando con datos venía en un pinche Nokia en un Sony Ericsson y aparte trae un pinche mazo de búsqueda bien insano amigo peso bol pillote dice que este jugando esté loquito espero no sea un pinche Snorlax sufre mucho la gente piensa que la gente subestima mucho echar un sí o sí ¿no? echar un forever ay amigos no puedo robar nada no pasa nada no es como comencé en turno 2 está bien setearse y darle turno espero no sea un deck de Snorlax si tiene caramelo se nos puede complicar ligeramente amigo por favor reacciona ah desgraciado aparte abrió sabroso mientras tengas por lo menos otro búfalo en el juego este es un se me hace raro es un deck de de terapagos no es nada raro no es su turno uno entonces lo puede utilizar el roto tiene un hermano tenemos un turno esta es buena carta una vez durante uno cuando este pokemon se mueve de tu banca al puesto activo de tu banca al puesto activo de tu banca Esto es así De tu banca el puesto activo Cacería de asalto 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 No la podía utilizar Cacería de asalto 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 Esta es la atracción Estoy ahí esperando Estoy formado para jugar partida Increíble Les juro que si tengo partidarios Cuando empieza la diversión Amigo por favor Denme algo para jugar Shatumen aparte este Fíjate que el otro vato si nos quitó un buen de tiempo No quiero que dure 40 minutos el video Mira me atacó con triple impacto Ah que buena rola Esta rola la conocen Esta rola es la del pinche Pokémon Snap Juegazo A ver Se mueve el puesto activo A ver Creo que puedo Hacer un super Movimiento Pero aun así No me Como no tengo mano Ya puedo evolucionarlo Pero necesitaría Algo Muy bonito y todo Pero pues no No tengo nada en mano O sea Pokémon Tcg live A orca Pero Dime no se que pedo con esta aplicación Era al revés Era tener al palafin Pero Pues se hace lo que se puede Es que no puedo activar la habilidad de Petcharum Para el mismo Ni para un Pokémon de agua Esa es la bronca Llegaré a mi meta Mira pinche Pokémon Tcgm O sea me da los recursos para Para poder jugarme ¿No? O sea me da Pero no me da para Tener algo No para hacer algo No puedo con el poder de palafin Bueno amigos No se que decir la verdad Se me hace que Que el mazo no esta mal La neta no esta mal El mazo Es un buen mazo Yo le tengo mucha fe a palafin Palafin Nos da tanto Y no pide nada ¿No? Buen Pokémon Buena bestia El mazo Consejos Me armo palafin La de eso Aparte de Fesandipity Yo creo que el mazo Es ridículamente barato Prime Catcher Va a bajar De momento Es el único Ace Spec Que te permite Hacer Switch Lo puedes cambiar Por cualquiera Ace Spec Ya les Como siempre Les he dicho O puedes cambiar Un Switch El Prime Catcher Por un Switch Y queda muy bien No metan carritos De cambio En el mazo Gente El mazo Esta bastante bien Funciona Es útil Me gusta No es caro Lo pueden armar En el Live Es muy eficiente Ya saben que yo No les aviento Ningún pinche click Bye Si el mazo Es malo Es malo Pero este lo veo bien Este mazo Lo veo Demasiado bien Lo veo muy útil Si les gustó No se les olvide Suscribirse Dejar su like Tenemos una tienda Se llama Tico Shop Está en la descripción Pueden pasar Pedirnos lo que quieran Productos cerrados ETV Lo que ustedes gusten Daría todo por mi parte Espero les haya gustado Un saludo bien fuerte De parte de Memo Nos estamos viendo Hasta luego Adiós